Sobre este tema, autoridades del municipio de Concepción han llegado hasta el canal Bolivisión para pedir ayuda. Ricardo Arias, usted se encuentra con los concejales. Adelante. Hay preocupación en el país y más precisamente en el municipio de Concepción porque continúan los incendios forestales y es que hasta Santa Cruz han llegado las autoridades de dicho municipio para poder informar cuál es la verdadera situación en este municipio de Concepción y a la vez pedir ayuda ante la necesidad que se está viviendo en estos momentos. Estamos con el presidente del consejo municipal. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Concepción y en sus respectivas comunidades? Mire, la situación en el municipio de Concepción es muy difícil. Es inexplicable ya el sufrimiento que vive la población. Concepción, hay comunidades afectadas. Estamos hablando de más de 40 comunidades ya afectadas y ahorita en la actualidad tenemos 5.534 focos de calor, 5 incendios activos de gran magnitud y nos preocupa de sobremanera porque hay 10 comunidades que están en riesgo de ser rodeadas del fuego porque está llegándole de los 4 puntos cardinales y son incendios de gran magnitud. Si bien la gobernación ya declaró desastre departamental, aunque un poco tarde, pero estamos también pidiendo que ellos puedan desplegar equipos completos con toda la logística necesaria por lo que hasta la fecha no se lo ha hecho. Si bien están llegando brigadas médicas, bomberos, pero que aún no tienen todas las condiciones al 100%, inclusive recientemente también se han sumado brigadas de militares, policías, bomberos que han llegado, pero que otra vez dejan a cargo al municipio de correr con toda la logística y es por ello que estamos solicitando ayuda de las autoridades, tanto de la gobernación, el estado central y de la misma población que pueda sumarse a esto porque ya no serán bastas las manos de los voluntarios, se necesitan aviones, helicópteros para poder sofocar estos incendios en lugares no accesibles. En estos momentos, los fuegos, ¿dónde se están realizando? Ahorita tenemos cinco puntos más graves, como les decía, en la TCO Monteverde, estamos en el Copaibo, en la zona de Santa Mónica y Río Blanco, también tenemos en el sector sur, no de Concepción, esos son los incendios que por ahora están provocando y que son de gran manito. ¿Cuál es la situación de los cultivos y de las casas? Mire, el juego no deja nada en su pasar, con decirle que ni el mismo centro de Concepción se salvó del juego, lamentablemente hay gente muy inconsciente o no sé si está jugando a la desgracia, pero con decirle que el mismo cementerio también fue afectado el día de ayer con los incendios y bueno, la verdad que ahorita la calidad del aire que se tiene en Concepción es súper malísima porque está contaminado de humo y hay ya grandes afectaciones, tenemos una comunidad, la comunidad palestina que ha sido evacuada en su totalidad, de 65 kilómetros ha sido trasladado a Concepción para poder tener mejores condiciones y eso, que pese a estar en el pueblo urbano no hay un buen ambiente. Estamos también con la concejal Teresa Lira, ha llegado hasta Santa Cruz para pedir ayuda. ¿Qué se está haciendo desde el Consejo Municipal de Concepción? Desde el Consejo Municipal de Concepción se han agotado todos los recursos económicos, los que ya están contemplados para toda esta desgracia que nos pasa en nuestro municipio de Concepción. El desastre se ha declarado en desastre por incendio, por sequía en nuestro municipio de Concepción. Se han acabado todos los recursos económicos, por eso es que nosotros estamos aquí en la ciudad de Santa Cruz pidiendo apoyo para nuestra gente que está sufriendo en estos momentos, el tema de salud, el tema de que se le han quemado las viviendas a algunos comunarios, hasta incluso los pastajes que se alimentaban los animales en el potrero, puedo decir, como decir las reces, están sin alimento en estos momentos, se necesita también forraje para esos animales, se necesita agua, se necesita remedio, vitualla, alimento, pues y todo eso pedimos a todo el departamento de Santa Cruz que se solidarice por estos hermanos comunarios, estos hermanos concepcioneños que hoy en día están sufriendo de esta desgracia que cada año ya se ha hecho costumbre, que cada año lo pasamos estos incendios, ya no puede seguir pasando estas necesidades, esta desgracia a nuestro pueblo de Concepción. Esas son las declaraciones de las autoridades del Consejo Municipal de Concepción, una pena realmente lo que está sucediendo en este municipio por estos fuegos, por estos incendios forestales que se están registrados en varias regiones del país. Es doloroso, Ricardo, la chiquitanía está sufriendo...